Lo de Collins, sí que fue jodido, al menos tú la pisaste, cumpliste bien tu cometido. Measte y te largaste, potes de tranquilizantes, al lado de la mecedora, ¿en qué estarás pensando ahora si miras al cielo? Puedes ver lo mismo que yo veo. Hombre mirando a la luna, con una medalla de plata. Desde un rincón del espacio, como tú y como yo. A mil años luz de su casa, y después todo fue una cuenta atrás. Hay quien duda de aquello. Tú lo hiciste y ya está, y eso te diferencia de ellos. Recuerda este periódico, posa aquí una pistola, ¿en qué estarás pensando ahora? Si miras al cielo, te sientes igual que todos, mi amor. Hombre mirando a la luna, con una medalla de plata. Desde un rincón del espacio, como tú y como yo. Hombre mirando a la luna, con una medalla de plata. Desde un rincón del espacio, como tú y como yo. A mil años luz de su casa, a mil años luz de su casa. Demasiado lejos de casa. Demasiado lejos de casa.